Estaba buscando, por las calles gritando, el sol está marcando Estaba buscando, por las calles gritando, un loco tomando Es que yo sí, 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 sí Es que yo sí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un acerto para Sabana Chile! ¡Vamos! Oye, si vamos a estar bien, esto es mi cesto, que lo hacemos allá acá y cuando va, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí lo voló, ahí. Dice, el niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, que no me gusta. El niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, ya no me gusta. Escúchame, Chile, yo le voy a decir que lo amo de corazón a ustedes, yo no le voy a mentir. Dice, el niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. Dice, el niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. Dice, el niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. Dice, el niño sin ti, dime que puedes ser feliz, ya no me gusta, que no me gusta, que no me gusta. sobre el escenario de la quinta delegada en compañía de Andrés y Carolina Mestrovich ¿Qué tal Vicky? Muy contento, muy agradecido Los amo mi gente, gracias por ese cariño Gracias por ser Carlos Romano Espero venir aquí pronto nuevamente Gracias Pequilla Vamos a un pequeño corte, volvemos ¡Uh! ¡Es rataque! Comentando usando el hashtag Niña2016CHV Mañana no te pierdas a Don Omar Ricardo Meruano Javier Atena Wisin Comentando usando el hashtag Niña2016CHV Mmm ¿Qué tal Vicky? ¿Qué tal Vicky?